Caracas es una de las ciudades más complejas del planeta, con uno de los pulmones vegetales más emblemáticos y rincones variopintos llenos de historia. En medio de todo esto se abren los espacios al aire libre. Uno de ellos es el Eje del Buen Vivir, justo al lado de la Plaza de los Museos, en Bellas Artes. Entre esos locales se encuentra Matiné Picatería Ambar, el que incluye en su agenda una oferta cultural muy atractiva, como la Feria de los Vinilos, que se realiza cada 15 días. Todo el mundo anda hablando de esta feria, así que decidimos acercarnos a ver de qué se trata. Yo soy Jael Palacios. Hola, por aquí Daniel Sarmiento y somos parte de la producción de la Feria de Viniles de Caracas. Entonces, bueno, la invitación es todos los domingos, un domingo sí, un domingo no, aquí en la Feria de Viniles en el Eje del Buen Vivir. Matiné Picatería es quien se encarga de producirlo. Esto es cultura musical, cultura a través de los viniles, CD y todo lo que sea música. Paz y Ja. Que es un espacio bien simpático, donde uno viene y si uno está en el asunto este de la música, la verdad es que uno se encuentra a media Caracas aquí, en medio ambiente bien sabroso, bien entretenido, de música, con gente amiga. Que estén bien, los espero por aquí en la Feria de Viniles. Iniciando la celebración del Jazz Day, o del Día del Jazz, el Día Mundial del Jazz. Hoy va a haber música, obviamente, pero en vivo y a través de DJs que trabajan con viniles exclusivamente. Mene Quintero, como tal, un placer estar acá. Me encanta estar aquí en este lugar, precisamente, en el Paseo del Buen Vivir. Ya he tocado varias veces acá y cada vez que me invitan, pues vengo porque es sabroso tocar acá, al aire libre, con tanto verde, rico, ¿no? Y celebrando el Jazz. Y celebrando el Jazz. Estoy súper contento de compartir con ustedes esta experiencia comunicacional de la movida cultural en Caracas con música, con buenos lugares nocturnos, como esta experiencia que estamos viviendo hoy de la Feria del Vinil. De manera que los invito a la movida caraqueña, a la movida del arte, a la movida del cine, de la poesía, de la escritura, del teatro y, por supuesto, de la música. Un abrazo grande, Alfredo Naranjo. Tomen nota y no dejen de acercarse a la próxima Feria. Como verán, es una oportunidad para pasar un rato divertido, al aire libre, con familiares, amigos y amantes de la música analógica. Nos vemos allá.